Y así venimos aquí con otro nuevo video más aquí en Aventuras con Marleni Por aquí andamos con los muchachones trabajando en la milpa de mi papá, ¿verdad Malo? Así es, ¿verdad que sí? Correcto Aquí andamos con el malo El feyo El feyo, ¿por qué te dice a vos así come? El feyo Pero es de cariño De cariño, ¿ah? ¿Qué te pusieron de comida Malo, va a ver? Sentate ¿Te sientes un gran dolor de estómago? Está bueno, va a ver Mi papá ya anda, vuelte Ya viene de regreso, mira que poquito le abunda Este, ¿sólo vas a estar pidiendo comida? No, pero ahí tengo otra comida ¿Come? Come Le quitaron la otra cacerola Al Chucho la llevó Al Chucho la de haber llevado Al Chucho la de haber llevado, cámara Esta es la mía, yo ya desayuné ya No, no, es de mi papá Ahí te jalo Pues sí, Juan Jógame Esperate Ya la tendrá comida No, no hay buena comida Por lo largo de este comer No hay que ver La doctora La doctora ni el camarada este si ves como tu comida la camarada no es mía no le acabo el con que me acabaste el huevo me dijo malo te había desaparecido la comida la comida la tenía agarrate la tanga agarrate la tanga y ese tu pelo con ese relajo como que este hay viveca y ese relajo ya me lo voy a quitar te lo vas a quitar y por qué ya estuvo para mi nieto me tengo que hacer joven te querés hacer joven yo te consentí viejo ni con cirugía pues si y ayer que le mencionaste a una mentada sobrina a este como dice la canción entonces malo ya lo pasaba lo pasaba mira los videos mira los videos no la vas a saludar no la vas a saludar en este video en el otro no en este porque ojo lo estamos a hacer aquí en la milpa no la vas a hacer aquí en la milpa queremos nombre y apellido no me acuerdo de los apellidos lo que querías hacer es de la familia morango vae cuando te dije que diga ah vae quisimos aclarar vae y vos con a erica que tal como vamos están bien ajajajajaja vamos zapatón no te dejes tenemos que decir nombre ahhh tenemos que decir nombre ahhh tenemos que decir nombre ahhh si se puede va 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 topalo aquí en el bus ahí va ni a como te niega jajaja jajaja no no es eso la niega o la negaba y vos a la erica yo no yo no la niego saluditos a erica ajajaja no la negas con no la niego es mi amiga me gusta esto va le voy a preguntar pregúntale no lo vaya a ver llego a choca aquí jajaja quien es llego a choca o jajaja jajaja quien es llego a choca o mi novio de él quien es bojadera de gato jajaja 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 roll de cocón aquí tomamos cocón hey vos llego a choca jajaja jajaja quien es llego a choca o jajaja vas a ver no pues si vos quien es llego a choca pues el novio de ella de quien de ella de lo que esta hablando jajaja 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 tu sobrino tiene novio también no lo podemos negar ah tiene novia ah por eso yo con ella anduve pero antes es que aquí es puro relajo y la gente no entiende que aquí es puro relajo pero que son esas cosas malo como que son cosas no te preocupes por eso no te preocupes no le pongo a juba ah y como por lejos no lo arreglaste ah ah por lejos no arreglo todo no me disculpame no te quise negarlo le vas a pedir disculpas Le vas a pedir disculpas a Yehuachoca. No de Yehuachoca, ¿ahora qué? Hey vos, ¿y por qué te dicen caderas de gato malo? Ya, porque estoy rico y sexy. Porque es porque caminas así por un lado. Pavo. Y para los que no saben, aquí andamos ayudando a mi papá a sembrar la segunda milpa de mi papá. Andamos sembrando la segunda cosecha, porque la primera ya está dobladita para el maíz. Esa es la de Agosto. Allá está el milpón del zorro, que ni el zacate le quieren comprar. No muchachos, mejor dejen lo que se seque, que hay un parabono para la tierra. No le puso uva, no le puso mente. No es mentira gente, que dicen que le ofreció zacate a uno que tiene vacas y ni el zacate le quisieron comprar. No hay talento, con el zorro no hay talento. Así en lo legal no hay talento. Él lo quiere ver ahí, sembrando a ver cómo le hacen ahí un surco por surco. Vaya pues si vos muchachones y volviendo la, 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 la. Vos este, vos este, cadera de gato. Cadera de gato. Quequerilla. Cadera de gato. Meter cadera de gato. Este. Quítese Rocky, quítese que están trabajando, quítese. Rocky quítese. Quítese. Quítese vos loquitos. Quítese. Quítese. Quítese de ahí. Vaya pues. Con Luisito comunica. Sí. Ajá y este, come. Te hizo daño la comida por qué. Vamos a ver. ¿Y por qué pegaste carrera para allá abajo? Para allá, para. Tenías una salida urgente. Tenías una salida urgente. Del baile. Ah. Sí, me enamoré. Vamos a ver quién gana. Ah. No te dejes malo. Despacio. Lento pero seguro. Y yo no voy a creer que vengo trabajando porque siempre dicen. Ese, 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 ese cuenta. Nunca que hace nada. Dice la gente. Siempre anda solo ahí con la camarita. No, también vengo trabajando pero aquí aprovechando. No se equivocan. 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 Qué pasa de que, de que aquí como. Aprovechando que venimos aquí. Ahí se quedó uno de fuera. Allá ve. Ajá. 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 Ya sabes, papi si no nace ya sabes quién es. Este. El Zacatal. Los mazorcos que yo he hecho siempre hechan hasta tres mazorcas. Ajá. Tres mazorcas hechan conmigo. Sí, pero ni la guatera he hecho al año pasado. Ni la guatera. Puede que al zorro no le han hecho nada. Ajá. Y ahí trabajaste donde el zorro vos. No, allí no viene. Bien. Ahí anduviste camarada. Ahí anduvimos. Ahí anduvimos camarada. Y este monte si es vayunco. Si es vayunco. Si es vayunco. Mirá bien. Es pequeñito el bren. Por eso como ni la habíamos sembrado ya le andabas echando la sal al pobre zorro. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No. 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 Yo lo que le dije era que le pusiera mente. Y no le dije nada más. Yo le dije que tiene que ponerle mente a la milpa. Mira mi papá. Mira como tiene el milpón aquí. Ajá. Y ya está señor. Mira. Pero él de las personas que quedó aquí pasa usted papi. La vez pasada que venimos a cortar el lote. Ya estaba como que era el cristo de allá. El cristo que tienen allá en Brasil. En Brasil. Allá estaba aquel peñón. Como que era aquella película del demonio 2. El espantopájaro. El espantopájaro. Sí. Ahí estaba ahí. Y nosotros con la combi se van a robar el lote. Vení yo. Vaya. Vayan a robar más. Y falta todo ahí por arriba. No. Vamos a terminar hoy. Bien. Bien la combi. Bien. Bien. Las siete son. Las siete son. Espere a que yo empiece a agarrar ese chuzo ya van a ver. Amarrate la tanga amarilla. Amarrate la tanga Ricky. Amarrate la tanga Ricky. Amarrate la tanga Ricky. Chomig la moto. Y ese chucho que solo ha costado que no va a salvar. Ese chucho anda desvelado o engomado. Una de dos. Una de dos. Las dos cosas. Desvelado. Y así es todo el tiempo. Así es todo el tiempo ese chucho. Ese chucho no sale. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Vaya. Uno le va a dar mentira al maitrito a las andilleras. Y otro le va a traer a las andillas. ¿Los cono? Ajá. ¿Quién le va a dar mentira? ¿Quién va a ir a platicar con maitrito ahí al rancho? Yo. Vos tenés más terapia. Si va. Yo ahí no los apoyo porque eso no es nada bueno. Ohhhh. Hombre sano. Esa no. Ollételo Cami. Ollételo. Ollételo. Y allá está miadida. Ah! Tengo trabada miadida. Lo que quieran hacer. Ustedes no saben nada. Es bueno. ¿Y que andas bailando? ¿Que música andas escuchando Cami? Cami. ¿Que música andas escuchando? No. ¿Ah? No, me estoy imaginando una canción. Acalambrando. ¿Que quieras andar? Esa es la actitud. Trabajar con ánimo. Con ánimo. Es Mario y la bocina. ¿A dónde la dejamos? No. Vos la llevamos. Ah, porque la gente no sabe que andamos un gran bocino en ahí y ahorita que terminemos este pequeño video Diego Barrabá, va a tronar el musicón y por todo eso. Es que un abisco andamos. Un abisco eh. Si bobo. Hasta el maíz le vamos a botar a don Miguelito. Agua comí, agua, 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 agua comí, agua con la piedra. Hasta el maíz le vamos a botar a don Miguelito, a don Miguelito con el gran patadón bobo. Si cabal, hasta las matas va a aventar el gran patadón de que tiene la bocina esa bobo. Te alcanzó Malo, te alcanzó camarada, te alcanzó, te alcanzó, te alcanzó. Ajá, no es que es muy recio conmigo. Mira, no se deja, mira. Despacio pero lento dijo Malo. Lento pero seguro. Ajá, lento pero seguro. Te voy a dar un consejo, en tu vida nunca vas las cosas a prisa. Ajá, porque andas a prisa allí con la relación que andas buscando. Ajá, ajá pues, caderas de gato. Si. Ajá. Ajá. A los dos días que tiene de hablar con una bitch y ya le estoy diciendo que se case. Ajá. ¿Cuál comí? Ajá. ¿Cuál? Pues de sí, de sí, de sí, de sí. Una muchacha que es. Una muchacha por ahí. Ha llegado a esos extremos malos. No, pero a mi sobrina tiene como 50 años de andar con ella y nunca le he propuesto matrimonio. ¿Ya está viejita tu sobrina entonces ya? Sí. Porque si tiene 50 años de andar con ella, ¿por qué ya está viejita ya? Los dos están ya veteranos. Ya están vetarros ya. Estos son veteranos vos. Yo apenas 17 cumplí hace poco. 17. Pero en cada pata. 17 en cada pata vos. Ajá. Ajá, pobre señor, dejan aterrado allá atrás. En cada pata. Es el último que viene. Usted tranquilo, que nosotros nos encargamos de todo esto. Usted relajense. No le van a ayudar. Avion May no le van a ayudar. Pues sí, hermano. Luis Come. Luis Come. Pero de aquí es que lleguemos hasta allá. Esta piedra está buena para llevarla para la barra allá. Sí. Mirámoslo. Sentate un rato, hombre. Mirá, ve. De todas maneras. Estos calambres le han agarrado, camarada. Está buenos zapatillas de doctora. Si es inteligente la Come. Vas a creer que zapatos blancos traen hasta granos de acera que hay aquí. Cuando estaba en Estados Unidos, camarada. Solo los compraba y los llevaba a trabajar. Y los llenaba todos de pintura allá. Los aventaba. ¿Los aventaba en el mismo día? Hasta por catorcenas los compraba yo allá. Ajá. Lo más que me los ponía dos veces. Ya después no me gustaban. Los miraba todos manchados y los aventaba. ¿No era youtuber todavía este Chapolinón? No. Chapolinón. Tienes que usar de estas, mira Come. De estas adidas concha. De estas, mira. No, yo como estos no me sirven ayer. Cada rato ando. Mira Malo que sexy. Mira como zapatillo. Cada rato ando botando zapatos. Vos de cadera de gato. El chato. Este cadera de gato es malo. Ve, mira Come. Dame una cosa. Cuando venimos por la casa salvamos la misión de las andillas. No. Yo no robo. Yo no robo. Agarra a los ajenos pero no roban. Agarra a los ajenos pero no roban. No, no robo. Le robo el corazón a las mujeres. Jejeje. Que romántico. Mira así enoja porque él dijo que... ¿Porque este no va por cadera de gato? Porque roba calzonas. Ajá. Le robo calzonas a las mujeres cuando los tienden afuera. Te voy a robar boxe Ricky. Andas robando calzones vos. Esa gran bolsada tenía aquel día. Venía a ver que tengo aquí. El que le digo yo. Así el puño de calzones. Estos de por ahí los he recogido en todo el barrio. Ya voy a ver. Los calzones estaban ahí en mi casa. Porque cuando vino aquel gran... El nortazo de huracán. Cuando vino aquel gran bulto. Ajá. Ajá. Entonces este que deja bolsada de calzones ahí cuando quede gran bulto. Ajá. Ajá. El bulto lo dejó entonces ahí. Jejeje. Jejeje. Nos vemos en el próximo video mejor allá en Aventuras con Marlene. Ay. Yeah.